Ey, no sé cómo se llama, será su olor que me roba el pensamiento Vistiendo cualquier marca lleva un flow anormal Se ve exclusiva con lo que sea que lleve puesto ¿Por qué no te vienes conmigo? Sabes qué pasa si bailo contigo es pa' que entiendas que Que me encantaría saberme tu cuerpo Dios mío, si te tengo ahí, todo lo que te haría Ya estás dentro de mí, quiero que sepas que Que me encantaría saberme tu cuerpo Recorrer tu lenta y te rescataría Sé que al igual que yo quiere ver qué pasaría Me encantaría juntar la noche y el día Quédate, eh, 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 ven a pintarme el cuerpo de estrella Cada beso es una de ellas Ven y acurrúcate, por favor pégate Y a mi corazón hazle un update Estaba en esto, pidiste al play La noche se ve llena y la noche se ve llena, ya hemos fumado Que me siento flamenquita ¿Por qué no te vienes conmigo? Sabes qué pasa si bailo contigo es pa' que entiendas que Que me encantaría saberme tu cuerpo Dios mío, si te tengo ahí, todo lo que te haría Me paro en todo y te quiero que sea pa' que Que me encantaría saberme tu cuerpo Recorrerte lento y todo lo que te haría Sé que al igual que yo quieres ver qué pasaría Ah, 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 ah Nos vamos a traerte y a mi corazón hazle un update Estaba en esto, pidiste al play La noche se ve linda, ya hemos fumado Que me siento flamencita